Que yo recuerde nunca una pena A mí me había dolor tanto Que yo recuerde en estos ojos nubollando No había llorado por un amor Estoy tomando lo que antes ni bebía Estoy pidiendo algunos tirados de tequila Porque tu amor me ha pegado aquí muy dentro Y al corazón a ese sí que le dolió Y ahí sí duele Mi corazón siente partirse en mil pedazos De nada sirve que me alivie en otros brazos Pues no se olvida cuando se ama de verdad Y ahí sí duele Y hasta llorando hay que gritar Y no hay remedio para olvidar esta pena Ay, cómo duele cuando se ama de verdad Y pura banda, banda, San Miguel, Chaparrita Estoy tomando lo que antes ni bebía Estoy pidiendo algunos tirados de tequila Porque tu amor me ha pegado aquí muy dentro Y al corazón a ese sí que le dolió Y ahí sí duele Mi corazón siente partirse en mil pedazos De nada sirve que me alivie en otros brazos Pues no se olvida cuando se ama de verdad Y ahí sí duele Y ahí sí duele Y está llorando hay que gritar Trágame tierra Y no hay remedio para olvidar esta pena Ay, cómo duele cuando se ama de verdad